Mi nombre es Estefany Projetunura, señorita turista y junto a Servisa Machala, una clínica de Machala y la organización de turismo, hemos organizado esta brigada medita completamente gratuita. Contamos con medicina general y optometría. Dentro de la campaña se van a brindar mil lentes de lectura totalmente gratuitos y las lentes que necesiten otro tipo de medidas van a tener un 70% de subsidio. Tenemos a los electrocardiogramas con 80% de subsidio, esto quiere decir que están a tan solo 5 dólares. Estamos desde el día de hoy, estuvimos a las 9 de la mañana, vamos a encontrar hasta las 5 de la tarde y también el día de mañana también, no existe equipo limitado, así que invito a las ciudadanías hipijapenses a venir a realizarse este chequeo médico, están también brindando medicamentos y en caso de cumplir con el objetivo la acogida ha sido buena, entonces yo espero que se pueda cumplir con todo este objetivo que tiene la clínica Servisa Machala. Se va a hacer el día de mañana la entrega de una silla de ruedas y 10 bastones para quienes más lo necesiten de las ciudadanías hipijapenses.